16 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto Profesores de tiempo completo de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, UPEMOR, trabajaron con sus homólogos de otras entidades, para dar seguimiento a la actualización curricular de las ingenierías en electrónica y telecomunicaciones, tecnología ambiental y financiera. Las sedes de estas mesas de trabajo fueron las Universidades Politécnicas de Morelos, Sinaloa y Plaxcala, donde se reunieron representantes de 22 institutos que ofertan las ingenierías mencionadas. Para este ciclo escolar, todas las universidades politécnicas del país actualizaron sus programas académicos con el objetivo de mantener la pertinencia educativa que caracteriza a este subsistema. Las siete carreras nivel Ingeniería y Licenciatura que oferte UPEMOR, tuvieron este cambio, y en las mesas de trabajo, los académicos compartieron experiencias de este proceso, además de continuar con la labor en los nuevos planes de estudios. Este trabajo nos mantiene a la vanguardia, porque nuestras carreras seguirán respondiendo a las necesidades de la región y del país, expresó Angélica Guillén, profesora de la Ingeniería en Tecnología Ambiental. Por su parte, el profesor Santiago Castillo, de Ingeniería Financiera, destacó que los cambios seguirán facilitando la inserción laboral de los egresados, ya que se tomó en cuenta el análisis situacional de trabajo, un ejercicio donde empresarios y representantes del sector industrial brindan retroalimentación sobre la formación de los estudiantes. En próximas fechas se realizarán otras mesas de trabajo para las Ingenierías en Biotecnología, Tecnologías de la Información Industrial y la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. Visite 17 veces, on visit today.